¿Qué es el Parque Agroforestal de las Trojas? Exactamente, una serie de profesionales son los que están trabajando en el diseño de lo que es Parque Agroforestal Cabecera Las Trojas, que involucra desde Las Trojas, pasando por el arroyo y también el Parque de las Huertas del Norte. Entonces, todos esos trabajos que se vienen haciendo se complementan con el aporte que hace el municipio, que son los profesionales y los recursos humanos del municipio, pero hay una pata importantísima en todo desarrollo de plan estratégico y de proyectos vinculados que tiene que ver con el trabajo con la comunidad. Entonces, en esa etapa hubo una primera reunión hoy para tratar un poco de hacer una pequeña muestra de los distintos avances en cada uno de los proyectos, los vecinalistas se llevaron un poco un listado de lo que nos parecen como preguntas o disparadores o ejes temáticos orientadores y el 16... Perdón, esas preguntas tiene que ver con una encuesta para que hagan ellos en su barrio. Exactamente, o sea, el 16 de septiembre va a ser el próximo encuentro. A ese encuentro van a concurrir y van a estar invitadas todas las instituciones públicas y privadas de la ciudad. Básicamente se va a trabajar en taller pivoteando sobre los proyectos y esa encuesta que se llevaron más lo que ellos y cada uno quiera sumar y esos talleres van a estar divididos por cada proyecto. Entonces, habrá gente que está más interesada en opinar en lo que es Parque de Overforestal Las Trojas y habrá gente que querrá opinar más en lo que es el tema de la recuperación del arroyo y los proyectos vinculados. Destacamos también la cantidad de obras que hoy se están haciendo, por ejemplo, en lo que es el Barrio Sur. En el Barrio Sur hoy tenés playón, tenés la recuperación del Centro Comercial del Cielo Abierto, Videolagos, los distintos elementos que fuimos poniendo que van desde arbolado hasta el tema de las rejas, los delimitadores, bancos. Pero bueno, un poco pensar en un proyecto más global de ese esquema, de esa zona, del Parque de Las Trojas y de lo que es el Parque de Las Huertas. Pero bueno, un poco me parece importante que Ricardo hable de la parte especialmente técnica. Claro, vamos a la parte más técnica, que nos dé un poco más una noción de cómo se viene trabajando, de las etapas con el arquitecto. Bueno, el Parque Agroforestal, como decíamos en la presentación, territorialmente es un proyecto amplio porque puede abarcar una gran superficie del distrito en términos de posible forestación que tenga que ver con la protección ambiental, que tenga que ver con el paisaje, con la mejora del paisaje, digamos, pero también con la producción. Ahora, dentro de ese territorio amplio que nosotros estamos previendo a desarrollar, hay tres puntos focales, digamos, tres puntos claves, que son el cuadro de estación de Las Trojas, el arroyo cañada en su tramo urbano, y en los denominados Bajos Bianchi, la posibilidad de hacer algún emprendimiento también ecológico y de fuerte impacto social en las tierras públicas que tiene el municipio en ese lugar. O sea que estamos avanzando ahora con un grupo de especialistas, donde hay un ingeniero forestal, está la parte que está haciendo el estudio de factibilidad económica tanto del proyecto productivo como del resto de las instancias de desarrollo de las distintas áreas, la parte obviamente urbanística, arquitectónica, y la idea es que cada uno de estos proyectos tenga una integralidad desde el punto de vista de la imagen arquitectónica y de los programas que van a desarrollar, que como dice Estela, puedan involucrar a un gran conjunto de la comunidad. Muy bien, y ahora vuelvo, pero para otro tema, Intendenta, el día 14 se le va a poner nombre a la presa. Exactamente, se está elaborando junto con la gente de la parroquia San Pedro, el proyecto de ordenanza que va a ingresar supongo que mañana pasado, y el 14 en principio está comprometido a la presencia del arzobispo y la presencia del gobernador, así que le vamos a poner el nombre de Papa Francisco, creo que es sumamente simbólico, porque bueno, así como la presa nos protege, invocamos también la protección del máximo representante en la tierra, que sería el Papa. Gracias por ver el video.